S.I.K.O. T.N.T. Dímelo Yo ya no quiero ser parte de tu clique Sin dinero we look like we hit a lake No necesitamos ser parte del club Tengo el padre, el espíritu a Jesús Así que yo ya no quiero ser más parte de tu clique Sin dinero we look like we hit a lake No necesitamos ser parte del club Tengo el padre, el espíritu a Jesús ¿Qué pasará si nuestra mentalidad cambiara? Si el enfoque ya no fuera, ve cuánto cobrara Cuando te llamen no pidas, número de taquilla Sino cuántas vidas ganaste o en tu última ida ¿Y qué pasará si la ofrenda no fuera el motivo? El objetivo no fuera llenarnos los bolsillos Y si en la unión está la fuerza, entonces unámonos Hay muchos pecados en el mar, así que vámonos Somos pecadores de hombres, no te equivocas Fija tu mirada o antes que te desenfoques Todos llegaremos, todos un final tendremos Pero yo quiero estar listo para el día en que me toques Y es por eso que... Yo ya no quiero ser parte de tu clique Sin dinero we look like we hit a lake No necesitamos ser parte del club Tengo el padre, el espíritu a Jesús Así que yo ya no quiero ser más parte de tu clique Sin dinero we look like we hit a lake No necesitamos ser parte del club Tengo el padre, el espíritu a Jesús Ya me salí, ya me salí, ya me quité Pregúntame a mí, ¿te puedo decir bien qué es lo que es? No te quies por emociones No, no Puede ser que pierdas tú las bendiciones No, no Somos pecadores de hombres, no te equivocas Fija tu mirada o antes que te desenfoques Todos llegaremos, todos un final tendremos Pero yo quiero estar listo para el día en que me toques Y es por eso que... Yo ya no quiero ser parte de tu clique Sin dinero we look like we hit a lake No necesitamos ser parte del club Tengo el padre, el espíritu a Jesús Así que yo ya no quiero ser más parte de tu clique Sin dinero we look like we hit a lake No necesitamos ser parte del club Tengo el padre, el espíritu a Jesús Ya no necesito ser parte del clique Sin dinero we look like we hit a lake Ya no necesito ser parte del club Tengo el padre, el espíritu a Jesús No necesitamos ser parte del club Tengo el padre, el histoire gratuito bueno Yeah, 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 yeah But I get up Niña, yo tienes que ir Tengo el padre, el espíritu acomfort Goes grande, tercero lo que